Este 26 de agosto se realizó en el municipio Chacao la reinauguración del Parque Extremo Daniel Ders y las cámaras de IP Televisión Digital estuvieron presentes. Al ritmo de la banda show Francisco de Miranda fueron recibidos nuestros medallistas olímpicos Daniel Ders Antonio Díaz y Keidomar Vallenilla en compañía del alcalde Gustavo Duque. En el acto Daniel Ders recibió copia del acta que reinaugura el Parque Extremo con su nombre en compañía de otros atletas, familiares, amigos y deportistas. El medallista de plata en BMX Freestyle también recibió la condecoración Comunidad de Chacao en su segunda clase. Asimismo, el karateka Antonio Díaz y el pesista Keidomar Vallenilla recibieron reconocimientos por parte de la alcaldía. Keidomar Vallenilla, un fuerte aplauso. Keidomar ha representado a Chacao en algunos momentos en el levantamiento de PESA, ¿cierto? Para la leyenda, Antonio Díaz. El alcalde Gustavo Duque se expresó en relación a lo que representa nombrar el Parque Extremo en honor a Daniel Ders. Más aún, siendo Daniel vecino por muchos años de Bellocampo, empezó en esta urbanización montando bicicletas y el día de hoy este parque ha sido renombrado y totalmente repotenciado y está totalmente nuevo y con mucho orgullo debo decir que lleva el nombre de nuestro querido vecino Daniel Ders. Pero gestiones que apoyen el deporte son gestiones que van a estar cerca de la gente y vemos acá un semillero. Mientras estamos hablando ya hay 20, 30 niños en bicicletas queriendo practicar acá. Yo estoy seguro que este punto se va a convertir en un punto de práctica de BMX y vamos a contar seguramente con el apoyo de Daniel para que esto crezca. Daniel Ders se mostró emotivo y agradecido por el homenaje recibido por la alcaldía del municipio de Chacao. Se siente increíble porque es algo que nunca en la vida imaginé. O sea, cuando yo comienzo a montar BMX no había un parque aquí en Chacao. Luego a los 10 años más o menos abren el Parque Extremo y que ahora tenga mi nombre es bastante increíble porque, o sea, te da como cierta importancia o reconocimiento dentro del deporte. Asimismo, se refirió a la importancia de inaugurar espacios como este para el esparcimiento y el deporte en Venezuela. Me parece increíble que se puedan recuperar espacios como este ya que entrenar un lugar que está feo de verdad que te afecta anímicamente y ver el parque que esté así bonito. Sé que las personas que hacen vida aquí se van a motivar a continuar. Los chamos que vengan nuevos se van a emocionar porque es un espacio bonito. Así como este, bueno, alrededor de todo Chacao. Es algo importante que si noto en Venezuela hay un poco de deterioro en la infraestructura. Así que ver que se estén recuperando poco a poco me da gran emoción porque me hace creer que en mi país también del lado público hay un interés en recuperar las cosas. Somos IP. Imaginación más pasión.